Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bien me llaman Minecraft Estamos aquí en el episodio numero 10 de Crazy Craft Y como no, estamos aquí acompañados por el señor Manuel Restocrarias Hola Manuel Hey que tal Masi, como estas mi niño? Todo bien? Todo correcto? Si, yo me lo estoy pasando bien, pero yo creo que tu te lo estas pasando mejor Porque ahi veo como hay notas de musica Que estas escuchando? A ver, cuéntame Estoy escuchando pues mira Estoy escuchando, mira, ya se Me esta llegando la sintonia Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría mas y buena Dale a tu cuerpo alegría mas y buena Macarena Venga paz La espada de la paz La espada de la paz Venga, no que gastamos la durabilidad Sabes que me acabo de craftear una cosa especial Solo para ti Que te has crafteado? Un plátano? Un plátano? Ah, es el arco de la paz Es el arco de la paz No, tío No, tío Fake Pues que sepas que este arco tiene un daño del copón Tiene poder 5, fuego 3, puñetazo 2 e infinidad 1 En serio? Claro Está todo chetado eh A ver, vamos a probarlo con algo tío Encuentra un pájaro o un algo tío No se Eh... Un alcalzoso A ver, a ver, a que le disparo? A que le disparo? Ahí hay Dios, eres capaz de darle a que No, el pájaro ha despauneado tío Mira, hay un pájaro de la paz Ahí venga, dale Quítate delante, quítate delante, quítate delante Delante Dios como huele Que va, se va muy lejos eh Es imposible Bueno Se nos va la castaña Que vamos a hacer en el episodio de hoy Pues bueno, recordemos que en el número 9 episodio anterior en el canal de señor Manuel Fuimos de exploración a la dungeon Y en el número 8 que fue el directo que hicimos el día sábado Estuvimos intentando construir la casa Y bueno, lo hemos dejado tal que así La verdad que avanzamos un poquito fuera de cámara Porque no quería tampoco hacer toda la casa otra vez Desde que lo dejamos en el directo Y lo que hice fue completar las dos habitaciones principales que hay En nuestra super casa del árbol Tenemos la habitación principal que sería esta de aquí Donde vamos a dormir el señor Manuel y yo Bueno, dormir entre comillas Porque recordemos que está bugueada la cama Y si morimos nos crashe al Minecraft O sea, somos especiales Y dormimos, no si morimos, mongolín Si morimos Ah bueno Lo he dicho mal Fuerte mongolín Y luego en la segunda habitación Aquí colocaremos los hornos Y diréis, pero y más si ¿Los cofres dónde los voy a guardar? Pues en la sala que hay aquí debajo Tengo un super plan aquí preparado Porque voy a hacer una sala Os voy a comentar cómo Pues mira, sería Ya que esté convertido en pájaro Sería por ejemplo Estos tres, ¿vale? Serían cofres, ¿no? O sea, serían dos cofres Luego dos cofres y dos cofres Serían tres cofres juntos, ¿vale? En fila Uno, dos y tres Y de tres en tres bajando un nivel más Sería en plan Por así decirlo Como una sala de cine Ya sabéis que la sala de cine Está de arriba hacia abajo Pues sería exactamente igual ¿Por qué digo esto? Porque es que vamos a tener Tantos cofres diferentes De mods varios, ¿sabes? Que al final No vamos a tener sitio suficiente Vamos a tener que ir ampliando Todo el rato El costo de los cofres Así que bueno Así lo tenemos en plan ampliable Vale, ¿qué estás buscando más Si los cofres como un loco? Pues estoy buscando hojas Porque el árbol necesita hojas Está claro, ¿no? Y tú, Manu, ¿dónde estás? Que no te veo Yo estoy en la mesa Cogiendo unas cuantas cositas Y cuando usted tenga Un segundo de estos De que respira, ¿vale? De esto de que dice Venga, necesito un descanso Un break Pues... Tengo muchas cosas Muchas, muchas cosas Que comentarte de la serie O sea, que tú ahora A lo tuyo Tranquilito Pimpá Y cuando ya tú veas Que tienes ahí un hueco Usted se da la palabra para acá Que así, bueno Bueno, bueno En lo que yo creo que ha sido esto Pues comentar las cosillas Comentar las cosillas Venga, te doy permiso Primero ¿Vale? Hoy, güey Como siempre sabéis Hemos subido el episodio Número 9 Aunque este lo estaréis viendo mañana Obviamente Porque ya sabéis que Lo grabamos siempre un día antes Bla, bla, bla Lo de siempre Para que más se le dé tiempo A subirlo con su conexión de plátano Pues... Cinco horas o seis horas Que llevo subido el episodio Tiene más de mil comentarios Con lo de Alcachofa Eso quiere decir que Obviamente Vamos a hacerlo directo De 24 horas en la TLP ¿Lo habéis conseguido? O sea, mil comentarios En seis horas Estoy flipando Esas cosas son las que animan Pues a seguir subiendo vídeos Y bueno Mucho más allá de los likes De las visitas Y de todo Que comentéis los vídeos Aunque sea solo para poner Alcachofa Gracias Otra cosa Nos han echado muchísimo La bronca En los comentarios Por una cosa Masi Y es que dicen Que usemos La maldita R Que usemos el Battle Gear Que para algo Lo tenemos Y yo ya me he equipado cosas En el Battle Gear Y te incito A que tú también lo hagas Para que no nos echen más la bronca No Esto es el retraso Que me he puesto Están haciendo las batallas Porque tengo aquí Las dos mantis Clau esto Lo que nos da la mantis Cuando la matamos ¿Sabes? Y yo enseñándolas así O me pongo una F5 Para que se vea Y soy un pájaro Y no se ve Acabo de escupir todo el monitor Tío Pero voy a limpiar el monitor Sigue hablando tú Jasta Jasta Míralo Se fue Se fue a Cuenca ¡Está escupiendo el monitor! ¡Verdad! Vale Diréis Pero Bueno ¿Por qué Manu escupió el monitor? Pues porque así es Manu No ¿Por qué me has hecho reír, mongolo? Que retrasito más grande A ver Más cosas ¿Vos lo he visto en la dungeon? ¿Sabes por qué no había un boss? ¿Por qué? Porque el boss lo metieron En la versión 1.7.2 Y nosotros estamos jugando En la 1.6.4 O sea que nos quedaban Unas cuantas versiones Para que hubiera un boss En esa unión En serio tío No Bueno Al menos no hallamos las cosas Ya que no hubiera boss Ya ese era nuestro problema Vale Tú tienes que explicar mi amor Porque los guys no lo saben El por qué no actualizamos los mods Porque todo es esta Manuel Yo lo actualicé Y a mí no me pasó nada Actualicenlo nomás Que no pasa nada Que no pasa nada Entonces explica El por qué nosotros no lo hacemos Vale Nosotros no podemos actualizar los mods Porque Ya sabéis que Estamos jugando esto Gracias a que lo tenemos Hosteado en un servidor Y si lo actualizáramos Podría pasar Que el servidor Dejara de funcionar Porque a lo mejor Los mods No serían compatibles O el servidor No se podría actualizar Que creo que es Lo que ocurre Que el servidor No está actualizado Y es el que viene Pues el que viene Pues el que viene Nos sacan actualizaciones Con lo cual Si queremos jugar En servidor En multiplayer No podemos actualizarlo Así que bueno Sintiéndolo mucho Pues jugaremos Normal Así en default De toda la vida Ojo Pero a ver Que no pasa nada Que simplemente Pues habrán cosas Que sean diferentes A como vosotros Estáis acostumbrados A verlo Como que no podemos Tener alas Pues para volar Obviamente Para que van a ser las alas Y algunos detalles Así que no son muy importantes Pero que obviamente Le darían más juego A la serie Pero bueno Si no se puede No se puede No vamos a estar aquí Tampoco ahora ¿Sabes? Claro A ver Al fin y al cabo La serie esta Lo guapo que tiene Son las pijadas Digámoslo así Las pijadas Pues como ¿Qué pasa? Que tal Lo guapo que tiene Son las pijadas Y yo digo No, soy yo Lord, que guapo Esto tío Es un allen boy ¿Y eso? ¿Dónde lo sacamos? Lo acabo de matar Justo acabo de matar Un pollo Y mira lo que me ha dado La última vez Que cantaste esa canción Perdiste Ender run Ahí lo dejo No perdí Quedamos uno a uno De hecho Porque no hubo desempate Porque a ti te tocó Ser un trapper asqueroso ¿No te acuerdas? No, 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 no En los comentarios Dijeron que había ganado yo Porque en una partida Tocaste el primero Y yo el segundo Y la otra Tocaste el primero Y tú ni acabaste Sí, pero yo no acabé No lo contaste El por qué en el vídeo Cuéntalo ahora Ahora lo cuentas Pues no, no ¿Y si lo cuentas tú? ¿Eh? No tú No, no, no Lo cuentas tú Porque tú sabes muy bien Por qué no acabé la carrera Cuéntalo No tú Que retraso Venga, venga, venga Cuéntalo Bueno, Manu no acabó la carrera Porque, tío, que gallillo Manu no acabó la carrera Porque le ocurrió una cosa Es que se quedó bugueado En el sitio de la lava Y estaba respawnando Muriendo, respawnando Muriendo Exacto Pero para no cortarle el vídeo más Y porque él se lo estaba pasando bien Y iba a quedar primero Pues no me quejé Aunque podía haberlo hecho Porque él lo hubiese hecho Pero yo me quedé callado Para que él ganara Entonces yo esa carrera Ni siquiera la participé Por culpa de un maldito bug Y aún así Vienes a echármelo en cara Es que te parto toda la cara ¿Dónde estás, pájaro asqueroso? Ven para acá No, no No me ves Soy un pájaro ninja Ni na, ni na Más cosas El bastón del rayo Me han dicho que solo se recarga Obviamente Ay, cómo no se nos ocurrió Pájaro ninja Ponte a hacer cosas Que estás ahí sin hacer nada Te estoy poniendo bloque Lolo, un amante Cuidado, detrás Me dijeron que el bastón este Solo se recarga Obviamente cuando llueve Y hay rayos Te pones con el bastón ahí Y la lluvia O sea, los rayos que caen Te recargan el bastón Vale, vale Te ayudo, te ayudo, te ayudo Mátala, que lo cojo Dios, se ha repartido todo Vale, vale Lo cojo todo Lo cojo todito Dios, sabes que al ser un pájaro Lo cojo todo muy abajo Básicamente El maldito bastón este Solo lo voy a poder sacar Ahora cuando haya tormenta Para recargarlo Así que no me quites la lluvia Cuando llueva, eh Bueno, si fuera de la cámara Yo no tengo ningún problema Porque recordemos que la lluvia Es un poquito molesta Que nada más, eh La lluvia Niño, no juegues con fuego Y fuego seca sin amigo Pero ese chiste es muy viejo Ese chiste es de preescolar Eso te iba a decir Ese chiste me lo contaban a mí Cuando iba al colegio Pero a primaria Vale, he crafteado otra cosa Que te va a venir muy bien Ahora que estás construyendo la casa Y es un regalo que te quiero hacer Y es un crafteo que me ha costado Un montón de rato hacerlo Antes de empezar el vídeo Estaba un buen rato Porque he tenido que craftear Un montón de cosas Para llegar Lograr a hacer esto Así que, niga Dime dónde estás Que te voy a dar un buen regalo En la última planta Por cierto Estos cristales los hemos hecho Porque es Cicne Glass De este Que se hacía poniendo cristal Y arena Recordemos que lo hicimos en el directo Manu hizo de ladrillos Y lo hice normal Porque es que Es que Manu Cuando se aburre Tiene una afición muy extraña Y es Irse al desierto A coger arena No es la primera No es la primera que lo hace ¿Sabes? Cógeme Un Pue de arena A ver, ¿dónde estás? Que no te veo en la última planta Mentiroso Estoy arriba Más arriba todavía Más arriba Estoy en la última Última Y esto no es la última planta La última planta en nuestra casa Es el sótano ¿Dónde estás? ¿Eres la mariposa? No, no Yo estoy aquí arriba ¿Quién eres? Aquí arriba, tío Me estás tecoleando Esta no es la última planta Mamón A ver, toma ¿Dónde estás? Que no te veo Eh... Ah, sí, mira Si soy yo esto Si eres un pájaro tú también ¿Serás tron? Sí, sí Pero esta es la primera planta No es la última Toma, pilla esto, tío Pilla eso y gózatelo ¿Qué es esto? Willpower Paxel Sí, solo había materiales Para hacer uno Así que solo he podido hacer uno Muy a mi pesar Pero bueno, gózatelo tú, anda ¿Pero y esto qué es? O sea, que es una pala Vale Con eso mismo Pica Talas Cavas Siembras O sea, segas Todo En una sola herramienta No me digas eso, tío ¿En serio? Voy a probarlo Y todo a la misma velocidad Sí, sí, sí Lo que me he gastado Todos los materiales que teníamos Para hacer el Set de la linterna verde En eso Pero mira, pruébalo, pruébalo, tío Voy a probarlo Dios mío, no me digas eso, tío Emoción total A ver, vamos a poner aquí O sea Yo no sé Cofre A ver, mira Voy a... Oh, esto, madera Voy a... A ver ¿Y tienes tierra? Eh... No, pero tengo... Ah, no, tengo cobblestone Cobblestone Es que con tierra se puede... Mira, te voy a por uno de tierra Tú vete trabajando aquí Yo te voy a por uno de tierra Para que veas una cosa Vale, vale, vale Te va a gustar Yo voy picando de mientras Vale, los cofres irían tal que aquí Mira, os voy a ir enseñando Aquí iría, pues, por ejemplo Unos troncos Que ya sabéis que me encanta decorar con troncos Troncos Cofre de tronco ¿Lol? ¿Y esto qué es? Dime Esos son huevos de alien No te preocupes Lo puedes romper Mira, por ejemplo Espérate Dale con el arma A la parte de arriba del bloque de tierra Un golpe Con el secundario Con el secundario O con el primario No, con el... Ah, con el... Con el óptico pico Con ese Con ese, con ese Le estaba dando con el otro pico A ver Con ese, mira ¡No, lo has emprendido! Y ahora dale al bloque Y ahora dale al bloque Y lo rompes como si fuera una pala ¡Oh! Qué chetada más épica, tío Gracias, dame Mira, te voy a dar un besito, eh ¡Mua! 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 ¡No, no, no, no! Esto es porque estás grabando tú Ahora cuando acabamos de grabar Esos míos ¡Ja, ja, ja! ¡Flip! ¡No! Que me ha costado Crastearlo un ratillo, ¿sabes? O sea, no te flipe Felipe Que nos conocemos No solo te ha costado Crastearle un ratillo Sino un par de minerales ¿No? Y de materiales Exacto Sí, sí Que... Los últimos que teníamos Bueno, me he crasteado el arco Que esto sí que... Podría crastear óptico Si te apetece ¿Quieres un arco? Lo que gastamos en... Eh... Titanium y... Uranio ¿O podemos compartir el arco entre los dos? Sí, sí No, mejor así Porque necesitamos el titanio y el uranio Para hacernos la ultimate armor Ya sabéis Ultimate chess play Leggings Boots Carísima, tío Ande... De casco No me acuerdo cómo era Pero da igual Eso ¡Ja, ja, ja! ¡Qué retraso! Retrasito Bambisito Vale ¿Yo qué puedo ir haciendo? ¿Qué quieres que haga? Que te ayude con la casa Que vaya a buscar más minerales a la mina A ver si encuentro uranio y eso O... ¿O ordeno los cofres? No sé No sé ¿Qué hago? ¿Qué te apetece que haga? Puedes ir cogiendo los cofres O sea Haces los cofres y los pones abajo Como lo hice yo el patrón Sí, sí Así vamos adelantando el trabajo Tampoco queremos hacer un episodio ahí Haciendo cofres y picando y tal Porque eso ya lo hemos hecho en suya platanado Por ejemplo Y hacer lo mismo otra vez Pues no creo que fuera muy... Muy entretenido Vale Os voy a comentar Esta aquí va a ser la cúpula central Ahora lo que falta son las hojas Entonces ¿Qué hago? Las hojas Las hojas ¿Cómo lo hago? Hago una especie de rama Así con troncos de madera Pongo hojas directamente ¿Las hojas? Las hojas Pon las hojas Por favor Pon las hojas A ver Esto sería Un, dos, tres, cuatro Venga Voy a poner antorcha de querido Tío ¿Te has dado cuenta que no salen mobs? Tío Dentro de aquí está todo súper oscuro Y no aparece nada Me está siguiendo una mariposa Marisopa En esta serie aparecen mods Solo a veces Es algo extraño Y aparecen de día No de noche Porque te aparece una mantilla en la cara Sobre todo de día Es rarísimo Sí Bueno ya sabéis que esta serie está centrada en el mod de Lord Spawn Lo pone ahí en la descripción Dice A Crazy Pack with Lord Spawn Y ya está Es como que está todo centrado en ese mod Y ese mod lo que hace es que spawnea todo a cualquier hora del día O sea que es una auténtica troleada Mirad estos cristales Están muy guapos Porque los podemos colocar de todas las formas que queramos Mira podemos colocar uno aquí Y el otro aquí abajo Ahí está A ver Y hacer un cuadradito de cristales hueco Mira Vas a ver Y puedo meter la cabeza por aquí Mira Hola ¡Lol! Podemos hacer pecera Loco que podemos hacer pecera Se me acaba de ocurrir Es verdad Podemos hacer pecera y meterle a ¡Oh! Vale Masi Necesito un favor tío Dime ¿Qué favor necesitas? Necesito que vengas conmigo porque Acabo de encontrar una cosa y no sé muy bien lo que es A ver si tú puedes aclarármelo tío A ver Vale, vale Voy para allá A ver qué es Dios Está todo muy oscuro ¿Dónde está? Voto por Time C0 Vale Time C0 aunque no estamos encima de la cama Pero bueno Mira Transformate en Masi Vale A ver si a ti se te ve igual que a mí Por cierto ¿Ves mi gorro? Sí Lo he visto antes Ah no Pensé que lo había cambiado Espérate Ahora te enseño el último Yo tengo un montón nuevo Del episodio anterior Mira Tengo el de Ash El de Ash también lo he pillado Tienes el Ostefine ¿No? Sí Tengo el Ostefine ¿Ves aquella estructura de hierba que hay allí Como unas hojas verdes más claras ¿Lo estás viendo? ¿Ese árbol que hay allí en la montaña? Hulk dice ¡Muere! ¡No! Pero ¿Qué? ¿Qué eres Hulk, tío? Pero ¿Qué me estás contando? Hulk dice ¡Muere! ¡Muere! ¡Mira lo que acabo de craftear! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Woohoo! Pero tío Que está todo loco Pero míralo Que es Hulk ¡Jajajaja! Soy Hulk Tío Pues espérate Cuánta vida me que Dame un toque Dame un toque Con el pan en la mano Con el pan Con el puño A ver ¡Dios me ha quitado el corazón y medio! No me ha quitado tanto, eh Bueno, tienes una armadura super cheta A ver Y si te pego con... Dame una espada de diamante Toma El pack celeste Esto es lo que me has dado tú antes, Manu Esto, esto Cógelo, cógelo Es verdad que también es espada Hulk Dice Tú morir Entre terrible sufrimiento ¡No! ¡Wanji! ¡La huaca! ¿Qué me estás contando, loco? Prueba esto, Massi, por favor Tienes que probar esto, tío Toma A ver, dame, dame Tienes que probar esto porque es lo más épico Yo creo que esta armadura no la deberíamos de usar Porque le va a quitar mucha gracia a la serie, eh Con esa armadura eres inmortal Me parece que te hace cero de daño cualquier golpe Espera, te voy a pegar A ver cuánto daño te hago, ¿vale? Vale, vale, espera Ponte el casco Vale Dios, qué guapo está Te pego, te pego, eh ¡No me quitas nada! Ves, que eres inmortal Con esa armadura la serie pierdería la gracia, tío ¡Tío, cómo corre esto! Vola un montón, eh ¡Eh, rayos, rayos, rayos! Han caído rayos Aquí, aquí ¿Lo has visto? Es aquí, sí Voy volando Es por aquí ¡No! Esto, ¿qué? Hay un spawner aquí ¡Niga pica spawner! ¡Un spawner de patitas de goma! ¡Un spawner de patitas de goma, loco! ¿Qué me estás contando? A ver, a ver, quiero ver eso No lo rompas, quiero ver eso ¡Tepédate, te pédate! Masi, qué lento te sientes Cuando ya no eres Hulk, tío Espera, que estoy llegando Estoy ahí ya Estoy ahí ya Hay un cofre arriba ¿Lo estás viendo, Hulk? Sí, pero es que no Hay... ¡Uy! Casi salto por encima, eh Ah, vale, que están los... ¡Oh, qué lindos patitos! Espera, quiero ser un pato, un momento Quiero ser un pato, espérate Quiero ser un pato ¿No los puedo matar? Ahora ¿Eh? ¿Por qué no me digas fórmula un pato? Ahora Vale, vale Tío, yo solo quiero Picar spawner como niña Tío, no, espérate No rompas los spawners de pato Rompe el cofre Melón Ale, pero espérate Tío, es que esto es muy OP, tío ¡Mira, mira! No puedo poner bloques, loco No me da tiempo Ahora sí Espérate Yo romper spawner Vale, tú romper spawner Tío, espérate Me estoy ciclando demasiado Un momento Es imposible, eh Dios mío Es que sí es imposible Es una chetada, eh A ver ¿Y qué había en el cofre? ¿Lo has roto? Un montón de cosas, tío ¡Oh! Súper raro Pescado A ver, ahora te digo, eh Vale, vale, vale Pues me activo en modo Hulk ¿Te has quitado la armadura de Hulk? Sí, porque era imposible subir, tío Es que voy tan chetado Vale, lo que habían eran Un montón de pescados Vale Pues llévalos al cofre ¿Qué? ¿Me han dado un golpe? Claro, tío ¿Qué ha sido tú, capullo? Te he dicho que los llevaras al cofre Vale, vale ¡Uh! Qué manera más rápida que esta, ¿no? Ya te vale, ya Dios, que nada esto rápido Mira, Michael Phelps Online No, no Yo quiero preguntar una cosa A Locuy Miga Y es si a Locuy Realmente le gustaría Que nosotros usásemos La armadura de Hulk En la serie A mí, sinceramente De todo corazón Con la mano en el pecho Aquí En el hair A mí no me gustaría usarlo Porque creo que le quitaría Toda la emoción Porque si vas con eso Eres inmortal Básicamente, no sé ¿Tú qué opinas? Hombre Las cosas como son Creo que esto es Es muy frágil, ¿eh? O sea, tiene la mitad de durabilidad Sí, que tiene la mitad de durabilidad Que tiene nuestra armadura Por ejemplo Justamente la mitad O sea, el peto nuestro tiene 1600 Y el peto de Hulk 800 O sea, dura la mitad de los golpes Sí, pero bueno O sea, anda que no te tienen que pegar Para romperte eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, no sé No sé ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que deberíamos usarlo? Yo creo que es una chetada Yo lo usaría solo en momentos Cruciales Por así decirlo De extrema necesidad, ¿no? Claro Lo podemos llevar encima Y si vemos que nos está costando mucho algo Pues decimos La furia de Hulk Y nos ponemos la armadura Y ya está Y yo voy a play Porque otra cosa Me parece correcto Vale Decid eso en los comentarios Si os gustaría que lo usáramos solo En momentos especiales En batallas Cuando vayamos a matar a un boss Por ejemplo Que por cierto Tenemos que ir al mundo de las hormigas Una pregunta Que se me iba la castaña, tío Que me olvidaba Por favor Decidme en los comentarios Bueno, decidnos en los comentarios Si podemos ir al mundo de las hadas Porque me han comentado Que hay un mundo de las hadas Pero no sé si lo tenemos nosotros en este mod Ya sé que tenemos La espada esa La fiery sword Que spawnea hadas Y estaría guay Ir al mundo ese Porque yo soy un hada ¿Sabes? En mi tiempo libre ¿Tú qué eres? Tú eres un mago, ¿no? Tú eres Sí Y hablando todo un poco Y hablando de mundo Me han comentado Bueno, nos han comentado Los comentarios Pero bueno, que los leí yo antes Todo, no sé Me dio el trabe Acaba de llegar de correr Estaba muerto en el sofá Y cogí el móvil Y casi me leo los mil comentarios Aunque 900 eran arcachofas Pero bueno Los que no eran arcachofas Eran interesantes Y había uno que decía Que en el mundo de las hormigas de colores Porque por lo visto Hay un montón de tipos de hormigas diferentes Y cada hormiga te lleva A un mundo totalmente diferente Pues justo en el de las hormigas de colores Las hormigas rainbow Por lo visto hay una espada Que es la leche Y que tiene pues un montón de daño No sé si eran 700 O alguna exageración así En un boss o algo Así que Tenemos que ir al mundo de las hormigas de colores ¿Dónde estás? Estoy aquí Cogiendo hojas de los árboles Que he plantado al lado de la casa Para hacer las ramas Creo que he estado pensando ¿No? He estado pensando en mi cabeza Y a ver, Maxi ¿Cómo quedaría mejor Esto con las hojas? Pues hacemos unas ramitas de árbol Así unas cuantas Y ponemos ahí Un poquito de hojas También por la casa Pero no quiero tampoco Tapar todas las ventanas ¿No? Porque una ventana es para ver Y si ves hojas Pues para eso no puedo que a ventanas ¿Sabes? O sea, las cosas como son ¿Lol? Y esos ruidos random Tío Aquí Los pájaros No sé cómo suenan Pero me meten unos sustos Que flipa, ¿eh? A mí me pasa lo mismo Pájaro muere Espérate Muere, amigo de mi especie Compatriotas Pero que me está troleando Que me regatea Pero es para aquí Pájaro Estoy persiguiendo a un pájaro Pero tío Que me está Ahí, ahí Ahora sí Muere ¡Oh! Me he convertido en él ¡Woohoo! Eso Te va a la olla Lo sabes, ¿no? ¿Sabes a quién me recuerda? A Célula Tío El de El de Dragon Ball Tío Que se los succionaba a todos Manu ¿Quieres que te succione? A ver ¿Cómo te lo digo Para no erir tu sentimiento? Alcachofa 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 de la buena Voy a comentar una cosa Y es que Habrá momentos muy puntuales En los que escuchéis A Manu un poco lag ¿Vale? Y no es porque Manu esté lag Ni porque yo tenga lag Es porque Como tengo conexión de plátano Me pasa como en los Lucky Bloss ¿No? Cuando uno respaunea Y está lejos de donde ha Spauneado Por así decirlo Pues Tiene que cargar todo el mundo Y claro Como son unos mods Tiene que cargar todos los mods otra vez Y por eso da una especie de Lagas Así que bueno Lo siento mucho Pero no se puede hacer nada Porque así es mi internet Así que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cosas de la vida Vale Creo que ya tengo Suficientes hojas Ya como para hacer 4.500 ramas También tengo Este super Paxel Es que ¿Cuál es la traducción de Paxel? Paxel es Pico Hacha Y Paxel ¿Te lo encuentras sentido A la traducción? Pico Es pico Hacha Espada Pala Y hoja de sembrado Ah vale Que eras tuyo Digo El pájaro El pájaro me acaba de quitar La Joder Si yo iba así Una abeja Aquí arras de suelo Vale Masi Una cosa ¿Te has fijado que si usas el Battle Gear Y te pones por ejemplo los bloques Colocas los bloques a super velocidad A una velocidad increíble Me estás diciendo que Spawnee así Cosas como si fuera Un chetado ¿No? Eh si Que si En los bloques En vez de llevarlo a la barra normal Los llevas en el Battle Gear Pues coloca los bloques Como si no hubiese un mañana Y acabo de descubrir una cosa Y es que habíamos conseguido Unos huevos Para spawnear Patos ¿Vale? Y no se desde cuando Pero sabes que Al poner Osea Al spawnear patos Los patos Aquí hacen lo mismo Que la gallina Van poniendo huevos O que los pollos De Minecraft Porque no se como se llaman En Minecraft Eh Van poniendo huevos Y así pues Puedes spawnear más patos En serio Vamos a spawnear patitos Ahí por todos lados Tío Bueno Por todos lados no Pero hacernos un pequeño río O charco O algo así Y tenerlo de patitos A mi me gustaría Y además He colocado aquí un bloque Que no se para que es Lo he crasteado Porque si Que es el Ángel Block ¿Vale? Y cuando lo rompes Se vuelve al inventario Osea es una cosa muy rara Eh Ángel Block Pues bueno Lo pueden decir en los comentarios También Si queréis ayudarnos A saber lo que es El Ángel Block Porque nosotros somos Un poquito Noobies Por así decirlo Así que bueno Bueno No se como esta quedando esto Las ramas así Son un poco fake ¿No? Tu como lo ves Manu? Eh Al cachofo No se No te gustan las ramas así O Yo directamente lo que haría es Un Un tronco ¿Vale? Por aquí Troncos por aquí solo Y luego al final Poner las hojas No hojas por todos lados Porque si no va a quedar esto Un poquito crazy Y no va a molar No va a molar como va a quedar Pero bueno Yo sigo poniendo por aquí Tampoco es que haya creado Muchos árboles en mi vida Pero Jeje A ver por aquí Por aquí Así Bueno Eh A ver No está mal Lo único que le faltan Más ramas Eso sí es verdad Porque si hacemos Cuatro o cinco ramas Esto va a quedar un poquito Chuchurrío ¿Sabes? Chuchurrío Madden canaria Jeje Si chuchurrío Es más canario No puede ser Vamos Lo de chuchurrío Es canario Pero canario 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 Bueno Chuchurrío Es como en plan Ni funifa O en plan Que pobre ¿Sabes? Pues eso es chuchurrío Aquí enseñando canario Con Maxi Dios mío ¿Sabes de lo que me acabo De acordar Maxi? ¿Con qué? O sea ¿Sabes que esta mañana Grabando el vídeo Hubo una cosa Que no me acordaba Que no me acordaba Y que no conseguía acordarme Y me acabo de acordar Ahora de lo que era Que soy sexy No, no O sea Pero te estás acordando De qué momento Te hablo de esta mañana Del vídeo, ¿no? De Ah Sí ¿Cómo no voy a acordar, Manu? Cabrón No, no te acuerdas No, para nada Sí, sí Sí me acuerdo Sí me acuerdo No estuve yo Media hora No te pillo Yo no sé De qué estás hablando De De Ramas Árboles Acachofas Te juro por Dios Que no te pillo Yo hablaba De la submental Que me dio Que te quería comentar Una cosa Y no lograba acordarme De lo que era Mongolín ¿No te acuerdas? No Vale, pues Hubo momentos del vídeo Y ahora me acordé De qué fue Y es que tú dijiste Algo muy canario ¿Vale? Tú dijiste No, eso es un pico ¿No? Como refiriéndote A un tipo de medida O Fleje Algo así O eso es un trozo Como Diciendo que era bastante ¿No? Sí Y yo Como esas palabras Son canarias O son expresiones Que se usan Te iba a decir Que es que los canarios En vez de usar El metro El centímetro El diámetro El decámetro El kilómetro Etcétera Nosotros usamos El cacho El trozo El fleje El pedazo Y el Y el ¿Cómo es? Y un poquito Y el la toma por cubo El eso está El quinto pino De aquí ¿Sabes? Esas son las medidas canarias Nosotros no podemos decir Así en métrico Decimos Yo Eso está Fleje lejos Eso está allá A un cacho de distancia Que te caga Así es que nosotros Los canarios Tenemos nuestra propia medida Entonces Eso era lo que iba a decir Que no me acordé Para que la gente Nos entienda Pues Señores Seis horas después O diez O no sé cuántas Manu se ha acordado Bueno Bájate para aquí Manuel Porque creo que vamos a ir Dejando el episodio por ahí Con mi No quiero Ultra córrate Askechón De Pueblo Paleta ¿Rompe esto? Soy Dale con la mano Soy Asmasi De Pueblo Potasio Espérate Dale con la mano Un golpe con la mano Con el ¿Ves? Y te devuelve el bloque Esto es raro tío Es como para jugar Ahora me lo codió Pues para mí Ahora para nadie Venga Bueno Yo creo que vamos a ir Dejando el episodio por aquí Este ha sido el episodio Número diez de Crazy Crash Sabéis que mañana Miércoles Tendréis el episodio Número once En el canal del señor Manuel A Pueblo Palmas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Adiós 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 ¡Gracias!